Universitarios maicaeros fueron beneficiados con el programa Generación Centenario, el cual acoge a los mejores bachilleros egresados del Sistema Educativo Oficial del Municipio, con el objetivo de incentivar el ingreso y permanencia a los programas académicos de pregrado en el nivel técnico, tecnológico y universitario. Es hacer el mejoramiento de infraestructuras de la ciudad y me alegra bastante de que el gobierno actual se haya enfocado en todo eso. Y es un pasaje que toca pagar diario. También lo que viene siendo el semestre, salidas de campo, cuesta y es una ayuda que se agradece mucho. Los 20 estudiantes sostuvieron una reunión con el alcalde José Carlos Molina, quien fue el encargado de entregar los cheques que obsidaban entre los 800 y 1.500.000 pesos, que equivalen al 70 y 80% del valor de la matrícula. Deben ser profesionales y deben tener una especialización y van a estar dirigiendo los destinos del municipio, porque además para mantenerse en el programa necesitan un promedio de 3.80 y hacer un trabajo social con el municipio. En esta oportunidad el gobierno local invirtió más de 22 millones de pesos, los cuales fueron distribuidos en los 20 estudiantes favorecidos.